Aquí está una persona que está viniendo aquí a estar insultándome, voy a tener pruebas y todo porque ahorita va a venir la policía, ¿lo vas a negar ya? ¿Que me dijiste que no sea payaso? ¿Lo vas a negar? ¿Vas a venir aquí a mi propiedad, a mi casa a insultarme? Yo tengo pruebas ahorita desde ahorita y ahorita va a venir la policía, rápido, así era rápido, bien, ¿eh? ¿Qué onda familia espero se encuentren bien? Como podrán ver, un tipo desconocido por el momento se le apareció al pumbón y le sacó un susto. Chepe en corto se metió a su casa y después que el tipo se retiró, sale diciendo que ya se estaba poniendo bravo. Miremos las hipocresías de Chapatín. Márcale, vamos a decirle que está grabando, no te puedes acercar para acá, para acá no, para acá no. Este, vamos, vamos a decirle este que, que tiene rato aquí grabando y todo eso. ¿Escucharon? Jaja le va a decir al poli que lo están grabando. Chapatillo, Chapatín, Patillas de Cochinillo de Panecillo. No le gusta que lo graben en su propiedad privada y que lo insulten, pero, ¿qué hay del vendedor ambulante lotero al que lo molestó y lo grabó? Por cosas así es que cae mal este mugriento molcajetón macetón. El tipo como quiera no le dijo mentiras. Chepe es un payaso, solo le faltó decirle que aparte de payaso, es un molcajetito que solamente la vive cajeteando con esa cabezota de caja para ese buzón. ¿Qué tiene rato aquí grabando y todo eso? Todo chupado. Además, vámonos para adentro. Vámonos, no ocupamos nada de estar aquí, venga, métese. Corre, llámale, compa. Vente, vente, pásale, 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 vente. Aquí estamos, ya se fue el muchacho que vino aquí, vino a insultar, vino a insultar y discúlpense, me veo un poco ahí medio, 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 medio agresivo. ¿Medio agresivo? Tuviste la oportunidad de demostrar tu arte de pelea como todo el powerrunner que eres y corriste para adentro. Para eso sí le sirve la pata de pumba, para pelarse en friega a la hora de la acción. ¿Dónde está el cuetón que decías que traías en la mochila? Mira, hasta las manos me empiezan a temblar, de que te hierve la sangre. Le tembaleaban de miedo. Le hizo efecto la pastilla de chiquitolina. Me lastimé ahorita un cuero jalándome porque yo me altero rápido, o sea, soy de sangre. ¿Cómo se le llamaba sangre, caliente o qué? Si fíjense que sí, es de sangre valiente y corrió para adentro para mirar al tipo por detrás de la ventana. ¿Qué machote, don Macetón? No, porque, o sea, ¿cómo va a venir? Dice mi carnal, dice Juan, me dijo aquí ellos, que ya tenía rato pasando, ¿ah? Pasó como cuatro vueltas. Pasaba, pasaba y se regresaba y andaba grabando. ¿Y qué fue lo que les preguntó a ti, Juan? A él, no, nosotros le dijimos que qué rollo. ¿Y qué dijo? Dijo que donde estaba la... ¿Dónde está el hijo, güey? Donde está el Torres. ¿Donde está la Torres? Entonces, entonces, este, cuando dijo, cuando, cuando dijo esas palabras, pues yo iba llegando. Y allá parqueó su carro allá en la esquina, y este, parqueó su carro allá en la esquina, y se vino caminando. Esa fue una razón de que se parqueó allá, pues, para si hay un problema o algo, pues corre, o no vamos a saber ni dónde está su carro. Allá lo escondió. Entonces, le digo yo que qué es lo que quiere. Dice, ¿por qué me tumbaste mi video de mi página? Así, así me llegó reclamando a que por qué le tomé un video de su página. Y yo dije, ah, cabrón, pues, ¿quién será? Y ya después, ya supe quién era, porque me había mandado mensajes en Instagram reclamando, reclamándome que por qué le tumbé un video. No, pues, no subió un video criticándome, que según yo hablé mal de unas personas allá que eran mis paisanos, que, porque yo dije que estaban en 10 dólares, que estaban caras las quesadillas. O sea, eso no tiene nada de malo. A mí se me hicieron caras las quesadillas y punto. O sea, yo he comprado quesadillas 2.50, 3.50, 4 dólares. Tacaño el Chepe siempre de chillón. A fuerza quiere tragar quesadillas de 3.50. Posno que traía con queso la quesadilla, que para él, mil dólares no es nada. Mucho Corvette, mucha casa, pero al parecer no lo dejaron comer quesadillas caras. De hecho, a Chepe nunca lo he visto en restaurantes caros. Qué raro. Yo los quesadacos, 10 dólares no. Entonces, no por ser codo ni nada, pues éramos mucho. Al último hasta le di 40 dólares de propina a la persona. Pero la cosa es que viene aquí a insultar y aquí se paró y me dice, no seas payaso. Así me dijo. No alcancé a grabar esa parte porque, pues, yo estaba platicando con él normalmente. Pues, ¿cómo lo voy a grabar ahí? Y ya, pues, menos que nos vamos a calentar y vamos a hacer una cosa, una tarugada que nos vaya a llevar a un problema. Entonces, no queremos. Lo único que queremos es que no vengan aquí a la propia casa de uno a estarlo molestando. A estarlo molestando. Y le doy gracias a Dios y bendito sea Dios y el destino y el universo de que nos dio la oportunidad de comprar esta casita. Porque esta casita nadie puede llegar así. Y subo esto, es para que entiendan los que andan ahí tirándome que no puedes venir a una casa. O sea, no puedes venir. Yo lo miré como que traía, como que quería, pues, bronca. Y si tú traes pruebas de lo que están haciendo faltante de respeto ahí, pues, entonces, este, esas personas, pues, se los van a llevar presos. Pero mira, está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y aquel siete. Estamos siete hombres. ¿Cómo se pone aquí a venir si es que él viene a darme un golpe o algo? O sea, ¿tú crees que no se van a meter? Pues sí. Así como el chuma cuando te dieron tu moquetazo y se convirtió en estatua. O cuando el jera fue hasta donde estabas rodeado de tu manada y nadie te hizo el paro. De toda esa bola que tienes, no se hace ni uno. O sea, yo, problemas no queremos, no queremos. Pero vienes a la casa de la persona a decirme, borrarme el video, que por qué me borraste el video. Yo debería de reclamarte a ti. ¿Por qué te burlas de mí? Y si vas a subir algo de mí, sube algo bueno y no te voy a borrar ningún video. Nada. Sube algo bien, algo que no hables mal de mí. Y ahí se van a quedar tus videos, pero mientras me estés tirando yo se los voy a borrar a quien pueda. No se los tumba a quien puede, sino al que no sabe cómo está la onda y no conoce la ley. En YouTube existe el Fair Use, el uso justo, que nos permite criticar, parodiar y decirte tus verdades. Pero buen intento. Y ahí nos miramos en otro video, disculpen ahí las malas palabras y el enojo y la cara de que me enojo. Tú siempre tienes la carota larga de microondas amargada. Así que no pongas de excusa esta situación. Al cabo, para tus borregonas eres el puma de oro y ya están acostumbradas a tus trompas de caballo lechero. Bueno mi gente, es todo. Hasta la próxima. Pero es que eso sí, 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 se enoja uno y yo sé que tiene que ser uno más tranquilo. Pero también yo no te voy a hablar. Eh mi gente, que esto y que... No, yo no soy hipócrita, yo no soy doble cara, yo soy así. Y yo digo las cosas al natural y pues, ¿quién no nos enojaremos si vienen a molestarnos a nuestra casa o a faltarnos el respeto? Eso es todo.